Un challenge para la historia. El influencer colombiano Jefferson Cosio encendió las redes con un polémico reto en el que terminó colocándose un par de enormes implantes de senos. El joven de 26 años, originario de Medellín, dejó muy en claro que su lema Sí a todo es una realidad. Y es que todo comenzó cuando su cuñado, Joan López, lo retó a someterse a la cirugía si éste lograba alcanzar los 3.5 millones de seguidores en Instagram. Aunque Jefferson no perdió la apuesta, quiso acompañar a su amigo en la atrevida decisión, motivo por el que aumentó el tamaño de su nuevo busto en una semana. El resultado fue compartido este 3 de marzo y contó que se realizó un procedimiento sencillo con el fin de no alterar sus trabajados pectorales. Por si esto fuera poco, el cambio estético generó críticas diversas entre los fanáticos, quienes se atrevieron a comentar sobre el reciente aumento del busto de Jefferson. Por diversión o por necesidad, definitivamente estás loco. Solo intentas llamar la atención. Fueron algunas de las críticas que recibió Jefferson. Desde el 2020, el colombiano ha cobrado gran reconocimiento en plataformas como Facebook e Instagram. Sin embargo, el material que realmente lo catapultó a la fama digital contó con la participación de su hermana Cynthia Cosio, ex-integrante de Acapulco Shore, quien ha sido víctima habitual de sus bromas más pesadas. ¿Y tú? ¿Serías capaz de hacerlo impensable y hasta doloroso, solo por un reto? Conoce más sobre esta controvertida historia en la sopa.com